El arranque de la Conmebol en Rusia 2018 es uno de los peores en la historia de las cinco selecciones pertenecientes a la Confederación Sudamericana del Fútbol que asistieron a la cita mundialista. En Rusia 2018, solo Uruguay consiguió la victoria en la primera fecha, Brasil y Argentina empataron, Perú y Colombia perdieron, siendo este el peor arranque de la Conmebol desde España 1982. Los charruas en el grupo A, vencieron a su similar de Egipto por la mínima, 1 a 0, gracias al gol del defensa central del Atlético de Madrid, José María Jiménez en el minuto 89, por poco en el añadido, pero sirvió para que los dirigidos por Washington Tavárez sumaran los primeros tres puntos en Rusia. En el grupo C, Perú sin su máximo artillero como titular, cayó injustamente 1 a 0 ante la selección de Dinamarca, con gol del delantero del Leipzig Yusuf, Ulsen. Los incas llevaron las riendas del encuentro, pero la ausencia de su goleador Paolo Guerrero en los primeros minutos, le rindieron cuentas al entrenador Ricardo Gareca en su decisión de no incluirlo en la alineación inicial. Argentina empató ante Islandia 1 a 1 en la primera fecha del grupo D, pese a que Sergio, el Kun, Agüero había abierto el marcador por la albiceleste, la impresión en la delantera y el desacoplo en la línea defensiva, fueron las principales causas por las que Argentina no gustó ante la pequeña Islandia. La tetracampeona fue otra de las decepciones, luego de conformarse con el empate ante Suiza en la primera ronda. Brasil se adelantó con gol del centrocampista del FC Barcelona, Philips, ciñó en el minuto 20, pero la verde-amarela no pudo mantener el resultado ante una Suiza bien parada. Colombia no pudo sumar ni un punto ante Japón en su estreno por el grupo H. Los cafeteros con 10 jugadores desde el inicio ante la expulsión de Carlos Sánchez cayeron 2 a 1 en un partido muy disputado pero en desventaja ante la ausencia de la Roca, quien abandonó el encuentro en el minuto 3 por una mano en el área que generó el gol de penal de los japoneses. La selección colombiana inició con derrota por cuarta ocasión en su historia, 1962, 1994, 1998 y 2018, y en los tres casos anteriores no logró superar la fase de grupos. Noticia al día Valentina Gómez. La selección colombianaHome. La selección colombiana inició.